Hola amiguitos Robloxianos bienvenidos a todos a un video mas con su amigo el master ya se acerca la llegada de los reyes magos y obviamente no podia fallarnos el buen David Basuki para celebrar en Roblox el dia de reyes nos trae un item super epicardo Este sombrero de rosca de reyes totalmente gratis para nuestro avatar de Roblox es solo por tiempo limitado muy limitado diria yo asi que no te quedes sin tu rosca jajaja ya despues invitan los tamales continuemos Entramos al enlace que dejare en la descripcion de este video y en un mensaje fijado Damos click en el boton obtener despues daremos click en el boton obtener ahora y listos amiguitos tendremos un nuevo item en nuestro inventario de Roblox totalmente gratis y feliz dia de reyes Bueno amigos Robloxianos eso seria todo por el video de hoy si les ha gustado el video no olviden dejar ese poderoso super like azote si no estas suscrito al canal te invito a suscribirte nos estamos viendo muy pronto chau chau Gracias por ver el video